¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Conectándome completamente en vivo, en directo desde mi casa. Recuerda, el quédate en casa. Y bueno, tienen la oportunidad de estar en vivos con gente que quiero, que respeto muchísimo en este medio. Y hoy me toca uno de ellos, un experto que trabaja con nosotros en hoy, que me encanta su vibra, me encanta cómo se maneja, me encanta lo que dice. La verdad es que soy muy su fan. Se llama César, ya lo conocen. Hacerlo sano, el Doc. Lo quiero muchísimo. Y es increíble todo lo que podemos aprender, es increíble todo lo que podemos aprender de él. Me gusta mucho su paz, me gusta mucho su speech, me gusta mucho lo que dice, me gusta mucho la paz, la tranquilidad, la energía que proyecta. Entonces estoy muy contenta porque nos vamos a enlazar con toda la gente y también para saber sus preocupaciones. Mañana en México ya de plano cierran todo. museos, parques, solamente van a estar abiertos restaurantes. Y quiero saber cómo la van llevando, quiero saber cómo se van sintiendo. El Doc vive en Monterrey, hace rato hablé con él y me dijo que desde hace rato la gente de Monterrey ya había tomado precauciones. Entonces, pues en esas estamos. Vamos a ver si ya nos envió la solicitud. Vamos a ver si anda por ahí el Doc. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Ya está. Ay, creo que ya. A ver, a ver, a ver. Doctor César Lozano, si por ahí nos está viendo y escuchando, ya para podernos conectar, porque toda la gente tiene pues un montón de inquietud y un montón de cosas con lo que va a pasar. A ver. A ver. Ay, pues no lo estoy viendo. Qué raro. Ahí está. Ay, no. Ay. Ahí está. Ya. Parece. Vamos a ver si sí, vamos a ver si sí, si ya nos podemos enlazar. Ay, doctor. Amiga querida, te saludo a ti. Te saludo a ti y a todos tus seguidores, seguidoras de Andy Escalona. Oye, a todos. Feliz de poder platicar contigo. Eres un crack. La verdad es que la gente te admira mucho. Yo en lo personal, amigo, te admiro mucho como experto en tus conferencias, todo lo que dices. Me encantas y la verdad es que sí quería platicar contigo, sobre todo para que la gente pudiera platicar contigo y nos tranquilizaras un poquito, porque siempre me tranquilizas. Siempre que vas al programa a tocar un tema es como, ah, mira, ya, ya me hizo ver como otro punto de vista. Entonces, César, pues tú platícanos, tú dinos. Mira, primero que nada, saludarte a ti, Andy, querida, y gracias por invitarme. Sé que estás haciendo estos enlaces, porque al igual que mucha gente, estamos, voy a cambiar la preocupación por la palabra ocupación. Ocupados con este problema que es mundial. A ver, para todos aquellos, Andy, querida, que no creen que esto es verdad, porque todavía me topo con gente que me ha dicho y me ha escrito cuando hago mis en vivos, es que esto es un invento, esto es algo que es mentira. Pues digo, ya inventar tantas cosas a nivel mundial, yo creo que nos falta un poquito de información. Ahora, hay gente que no hemos entendido lo que es este virus. No es una gripa, es nueve veces más potente que la influenza. Uno. Nada más voy a decir algunos antecedentes, Andy, eh. Primero, que ya mucha gente lo sabe, pero que es bueno que como médico lo recuerde, mi especialidad es salud pública, es lo que la gente no sabe. Yo primero me titulé de médico y luego de estudié de salud pública, y este es lo que me apasiona hablar del tema y me duele hablar del tema. Me duele, ¿por qué? Quisiera que mi México no estuviera viviendo esto ni ningún país del mundo, pero a ver, este es un virus que es más contagioso que la gripa. Ok. Es un virus más pesado que el de la gripa, que el del sarampión. ¿Qué quiere decir que es más pesado? Que este virus puede viajar cuando mucho, un metro, metro y medio de distancia, cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos, por ser tan pesado. Pero por ser tan pesado, también tiene un pero. Se queda en las superficies más tiempo. Claro. En la madera, en las mesas. Ajá. En el metal, claro. En el metal, ¿qué es donde más vive? En el, en las, en los, en los, en los, en los, en los pasamanos de los camiones. Ajá. Donde la gente se toma y puede, si alguien trae el virus porque tosió, estornudó y se toma de ahí y ahí alguien minutos antes se había puesto su mano, ten la seguridad que te lo llevaste. O sea, esto que estamos viviendo con todo el dolor de mi corazón, les digo que nunca me imaginé que lo fuéramos a vivir en esta generación. Y para muchos jóvenes, esto trastoca totalmente su dinámica. y para quienes trabajamos y para quienes vivimos o mucha gente que vive al día, esto es un encabronamiento, pero de los mayores. Total. De qué vamos a comer, de qué vamos a vivir si vivo al día. Pero uno, ¿no? Porque igual es esta... Claro. Yo le maquéate en casa y la gente dice, ajá, yo vivo al día y en los dos días, ¿de qué le voy a dar a comer a mis hijos? No me voy a morir por el COVID. O sea, no me va a dar el coronavirus, me voy a morir de hambre, ¿no? Y qué va a hacer la gente que se quede sin trabajo, si se cierran los trabajos, si les quitan la chamba. O sea... Aquí hay un, aquí hay un llamado a tres personas. Primero a los empleadores que puedan apoyar a sus empleos, porque yo creo, tengo fe. Andy, yo no puedo ser una persona pesimista. Disculpa. Me preocupa mucho por la gente, César. O sea, te puedo decir que con la gente que yo me he movido y con la que he trabajado y la chava que hace los jeans está preocupada por su gente, con los que he trabajado en la obra, el productor está preocupado por los empleados. O sea, no es como que a la gente le importa a la gente y no los quieren dejar sin empleo y no quieren... Y yo los estoy, yo estoy viendo. A ver, en Estados Unidos fue bien triste ver cómo Circo de Soleil despidió a todos sus talentos, a todas sus producciones, despidió los casinos de Las Vegas, despidieron a muchos empleados, no los detuvieron. Les dijeron, nos vemos en dos meses y vengan a pedir trabajo. Esto fue muy doloroso. A ver, hay dos tipos de empleados, tres tipos de empleados, los que hacen hasta los empleadores, perdón, tres tipos de empleadores, de gerentes, de jefes, de dueños, los que van a hacer hasta lo imposible o vamos a hacer hasta lo imposible porque nuestros empleados sigan teniendo un salario, porque la gente que trabaja conmigo sigue teniendo trabajo, aunque están metidos en sus casas. Dos, los que quisieran hacerlo y no pueden porque no tienen el ingreso. Hay que entender que eres dueño de una taquería y también el dueño vive al día y tiene empleados. Entendamos también que para él quisiera ayudar a sus empleados y no tiene o no lo puede. Y tercero, los que tienen mucha lana pueden detenerlos dos meses cuando mucho, un mes y medio, dos, que dicen que son seis semanas. Hay investigadores que dicen que son seis semanas, hay unos que dicen que es un mes, hay gente que dicen que son ocho semanas. No lo sabemos, pero hay empleadores que podrían detener a sus empleados y podrían ayudarles, a lo mejor no con todo el salario, pero para que tengan lo indispensable y no lo hacen. Les vale madre, Andrea, les vale madre y lo digo con todas las palabras y me duele porque conozco gente así que dicen, no, por rásquense, yo ahorita no hay chamba, váyanse a sus casas, pero yo sí creo y creo que ahora más que nunca debemos tener la solidaridad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya lo estamos viviendo para empezar. Digo, por más que estemos diciendo es que no es justo, alguien inventó el pinche virus, ya no la joden, no es posible, maldito el que fue. A ver, son puras teorías, no sabemos cuál es la realidad. A ver, el virus está en México, el virus está en todo el mundo, no está en Rusia, en Rusia marcan cero, o porque no lo reportan o porque cerraron fronteras desde hace cuatro, tres semanas que empezó la epidemia, la pandemia. Ahora, Estados Unidos está infestado y cada día son más casos y Estados Unidos está aquí cerquitita. Guatemala cierra la frontera con México, imagínate esto, no voy a entrar a temas políticos porque no me corresponde a mí y entrevistarás a alguien así. Lo que sí te digo, el virus lo tenemos nosotros, yo no sé si yo soy portador, si tú Andy eres portadora, no lo sabemos. A lo mejor tenemos el virus y no me he dado cuenta. Yo por mí y por la seguridad de la gente y por no ser egoísta, no salgo de mi casa. Tengo pavor de haber contraído el virus ahora que estuve en Guadalajara la semana pasada porque no estaba tan fuerte la pandemia, la vida siguió normal y yo me presenté en Guadalajara el jueves antepasado, me presenté también el miércoles en Tepic, Nayarit, el martes estuve en otro lugar, el lunes en el programa Hoy, o sea, estuve como si viajando con seis aviones más o menos. A lo mejor alguien me pudo haber contagiado por seguridad de la familia, de la gente que me conoce, no salgo, no tanto para no contraerlo yo, sería egoísta. Claro, porque no sabemos si en Notarra y también ha respetado muchísimo eso, César, yo creo que la gente no está saliendo. No está saliendo y con mucho dolor te digo que hay gente que está batallando económicamente, a ver, ¿a quién puedo recurrir? A ver, ¿a qué familiar puedo recurrir? ¿Quién me puede apoyar en esta? Ahora, los mexicanos somos muy buenos en cuestiones de solidaridad. Andy, te sigue gente de Sudamérica, te sigue gente de los Estados Unidos, te sigue gente hasta de Europa porque estuve viendo a tus seguidores ahorita. Tienes un millón cuatrocientos mil seguidores que es un mundo de gente. Tú también. Ahorita están conectados. Bueno, ahorita están conectados mil ciento cuarenta y nueve y si dejas el video para mañana ya lo vieron catorce mil, quince mil o veinte mil personas más. Entonces, lo que yo te digo es esto. A ver, ¿hay alguien de tu familia que ahorita requiere ayuda y que sabes que vive al día? Bueno, tú que me estás viendo, a lo mejor vives al día. Hay alguien a quien puedes recurrir durante esta etapa donde no vas a poder trabajar porque siempre hemos manifestado solidaridad y siempre habrá una mano dispuesta a ayudarnos. en este tiempo es similar como dijo el de la organización de las Naciones Unidas y dijo un presidente de un país estamos como en guerra pero de un virus un virus que nos está atacando a todos. No quiero ser amarillista pero quisiera que le tomáramos la importancia de vida, Andy, querida. Esto tomáramos en serio. Sí, esto hay que tomarlo en serio porque mira, el virus puede darte muy leve pero eres contagioso y tú puedes contagiar a alguien que le va a dar muy fuerte. O sea, puede darte como una tos con una temperatura y puede ser que pases 3, 4 días mal y ya. Pero que si le da tu mamá, le da tu abuelo, le da una persona mayor de 60 años, le puede dar una neumonía pero de las de aquellas que les destruyen los pulmones y se puede morir. Ahora, los jóvenes no son inmunes, Andy. Por favor, hay que repetirlo una y otra vez porque se creyó por mucho tiempo que los jóvenes eran inmunes. No, 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 papito. Ya se comprobaron casos de 17, 18 años con coronavirus. Una compañerita de mi hijita hoy en la, ayer en la mañana le diagnosticaron el COVID, se lo acaban de diagnosticar y tiene 21 años. ¿Y qué síntomas tiene? Le duele la garganta, tuvo fiebre dos días, y nada más, ella está guardada en su casa. Claro. ¿Por qué? Y ahora lo que le preocupa es que tres días antes andaba en Cancún o cuatro días antes y anduvo con un grupo de amigos y a todo mundo está encerradito en sus casas. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, es una situación muy grave la que estamos viviendo. El quédate en tu casa y cómo mantener un buen ánimo tras esta incertidumbre de no saber cesar, tras este miedo, tras esta verdad, pero a la vez paranoia. ¿Cómo poder estar tranquilos, en calma, en casa y hacer lo correcto y hacer lo que tenemos que hacer? Las estrategias que yo estoy usando, yo te voy a decir las que yo use y a mí me funcionan y las estoy platicando a la gente que amo, a la gente que quiero, como a ti, Andy, que te quiero tanto, a tu madre preciosa, a todos tus seguidores. A ver, la primera pregunta que yo hago, la primer paso que yo hago es la aceptación. A ver, la aceptación libera, es decir, sí, acepto lo que me está pasando, acepto que esto no es algo cómodo, acepto que me va a afectar económicamente y a mí muchísimo. Están cancelados los próximos dos meses de presentaciones mías y de los promotores que me contratan y de la gente de los teatros que me contratan. Estoy de acuerdo que detrás de una persona que se dedica a esto yo, que no soy artista, que soy conferencista, viven de esto más de, no sé, 50, 40 familias en cada presentación. Acepto. Afecta a todos. Yo no tengo presentaciones en los próximos dos meses. A ver, primero la aceptación, la aceptación. Acepto esto. Me duele, sí, me encabrona, sí, pero decide dónde sientes tu dolor, dónde sientes tu miedo y tócate. Aquí en el corazón, toques el corazón, acepto lo que está pasando, esa es una estrategia que a mí me ha servido mucho. Lo siento en el estómago, toques el estómago, sienten su cosita, agárrese su cosita. Donde usted lo sienta, lo sienta en el cuello, lo sienta en el cerebro, lo acepto, con todo el dolor de mi corazón, pero lo acepto. Hoy me dolió el cuello. Agárrese el cuello, reina, agárrese el cuello. A mí me ha dolido, me dolía, no sé, y espero que no sean síntomas del coronavirus, pero me dolía mucho la cabeza. La cabeza, oye, pues ahí me tienes tomando la cabeza y diciendo, aquí está el miedo, aquí está el temor, aquí acepto que siento la incertidumbre, lo acepto, lo acepto. Al momento en que acepto, paso al segundo paso. Paso al segundo paso. Perdona la rebusnancia. A ver, ¿qué es el segundo paso? A ver, ¿qué sí puedo hacer? A ver, ahorita, ¿qué sí puedo hacer? Cuidar a mi familia. ¿Qué sí puedo hacer? Hacer conciencia. ¿Qué sí puedo hacer? Cuidarme, lavarme las manos cuantas veces sea el día si acaso salí, si acaso tuve que ir a comprar algo. Gracias a Dios, ¿qué sí puedo hacer los restauranteros? Siguen abiertos, comida a domicilio, desinfectar las bolsas, mandar comunicados, que sigan trabajando a domicilio. No va a haber concentración de gente, pero a domicilio pueden preparar comidas, creo que lo pueden hacer, no sé en Ciudad de México, pero aquí en Monterrey. Y dejen propina, por favor, les suplico, no seamos agarrados, demos propina y si es posible, más de la normal, quienes podamos, quienes tengan la situación de hacerlo para ayudar a los meseros, a los muchachos de los restaurantes que siguen operando ahorita. Puedes, si tienes la facultad de pedir a domicilio porque tienes la posibilidad de hacerlo, pida, qué bueno que lo pueda hacer. Tres, ¿qué sí puedo hacer? Cuidarme, lavarme las manos, pero abusado con el lavado de manos, por favor, porque hay gente que tremenda peladota, tremendo peladota y no sabe lavarse las manos. Son mínimo 18 segundos, pero el lavado de manos es también el dorso de la mano, con tu otra mano. Estoy sosteniendo mi celular, por eso no puedo hacerlo. Pero diles cómo, Andy. A ver, la mano al revés. A ver, así, así. Hasta los deditos de acá, hasta los de acá. Esa es la forma. Eso sí, tapando bien el grifo, tampoco se nos va a ir el agua, ¿no? Tenemos una canción en el programa, César Lostano, el guay. Así, la estuve viendo. Watching, watching. Por allá la está cantando Magda. Magdita, estoy con César, aquí en un en vivo. ¿Algo que le quieras preguntar a César? No, me encanta porque se nos está viendo en vivo, que es una de qué bonito. Oye, y nos vas a seguir mandando contenido para programa hoy, ¿no, doctor? Por supuesto, y a Magdita, dile que con gusto. Aquí tengo en mi casa un screen screen, tengo la cámara profesional y todo con la alta definición. A ver, algo, tercer ingrediente rápido. Venga. ¿Qué cosas buenas puedo obtener de esto que me está pasando? Yo en mi vida, y te quiero decir que no recuerdo haber convivido tanto con mis hijos como ahora que estoy con ellos todo el santo día. Ahora, dentro de esta convivencia pido un favor muy grande, paciencia, prudencia, entendimiento, porque a veces nos desesperamos. Ahora, si la niña o la Andy quiere quedarse en la sala y la mamá en su recámara, no, vente, tenemos que convivir. Ay, no, joda. Si no quiere, no quiere. Quiere estar sola, déjala sola. Claro. Es que la gente cree que como estamos en casa, tengo la obligación de que estemos entreteniendo a los niños. ellos quieren estar solos, dejemos al adolescente solo, que esté emperrado siquiera y que esté echando madres porque no quiere convivir con nadie ahorita. Sí, tengo una primita adolescente que le encanta estar en su rollo y es perfecto y cuando quiere convive, jugamos uno, cuando no están de jugar cartas con todos y que también se vaya, César, totalmente, o sea, la convivencia, la sana convivencia, pero también los límites dentro de la casa, ¿no? Porque el espacio es un buen pequeño para mucha gente que tiene que estar ahí, pues bueno, tomar distancia, ¿no? Claro, te he leído tus mensajes, saludos a Aguascalientes, seguidores tuyos, Argentina, gente de Argentina que también la está pasando bien difícil, a ver, tiene seguidores de Perú, en Perú está la restricción. Mira, muy cierto, dice Evelyn, hola, dice José. Saludos también a José González, amigo, abrazos para ti. A ver, otra recomendación, a ver, algo que es bien importante, el control del miedo, para poder controlar el miedo, la incertidumbre y la ansiedad que esto nos está provocando, número uno, a ver, para el control del miedo, lo primero es quitar de tu mente pensamientos añadidos, fatalistas, negativos, derrotistas y desmadrantes, como por ejemplo, ya nos cargó la chingada, ya de esto no salimos, ya me quedé sin trabajo, son pensamientos, ni ha pasado y ya lo estás viviendo, y esa descarga de sustancias tóxicas, de adrenalina, de cortisol, que son sustancias que se secretan en el miedo, lo único que hacen es bajar tus defensas, hacerte vulnerable, no, no, ahora, segundo, eleva tu frecuencia vibratoria de tu cuerpo, ¿cómo se eleva? Con el amor, con el agradecimiento, usando frases como todo va a pasar, a ver, ¿por qué te digo que esto va a pasar, Andy? porque en Japón y en China, donde empezó todo esto, ya no hay incidencia de nuevos brotes, ya está controlado allá, entonces, esa es mi esperanza aquí también, que si hacemos las medidas correctas, tenemos el aislamiento social, si nos lavamos las manos, si lo tomamos en serio, antes de tres, de dos, perdón, de seis semanas, puede estar controlado esto, esa es mi esperanza, que puede durar más, sí, pero a ver, si malo fuera que ahorita me dijeran en China, siguen los muertos, en ascenso, sigue creciendo esto, ah, ya nos cargó la chingada, entonces, pero en este momento te quiero decir algo, no, porque la historia dice que van disminuyendo la curva de casos en donde empezó esto, que eso sea tu esperanza, ahora, por último, eres creyente, que se note, digo, dices que crees en la Virgen de Guadalupe, que se note, que creen Jesucristo, que se note, a ver, que se nos note la fe, esa es donde uno puede encontrar más luz, oye, y esas frases matonas tuyas que me encantan, aviéntame una frase matona, pues aunque no tenga que ver con el tema, para que sea bien diferente, sí, para salirnos del tema, Andy, es que para salirnos un poquito del tema, porque no quiero ser amarillista, a ver, a todas las que andan heridas, heridas, a todos los que los mandaron a la fregada en el amor y que todavía ahora con el coronavirus, si antes no te gustaba, ahora menos, reina, estás que te carga la fregada, porque no lo puedes ver o no la puedes ver, estás emperrada, echando madres, ¿listo? Listo, esto es para ti, ¿eh? A ver, para toda la gente que me está viendo, a los que las mandaron a volar en el amor, tal vez no fui lo que quisiste, tal vez no fui lo que pediste, tal vez no fui lo que querías, pero fui más de lo que tú merecías, eso, eso es para las que andan heridas, eso es para las que andan heridas, pero te quiero, mi querido César, gracias por compartir con nosotros y gracias por este espacio, gracias por esta plática y esta chocesa, Te quiero Andy, saludos a todos tus seguidores, bendiciones para todos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, ánimo y la risa, busquen videos de risa, videos de risa, videos de risa, a reírnos, a pasarla bien, a estar en familia, a conectarnos con nosotros mismos, que esto va a pasar, muchísimas gracias. Y hagamos oración también, hagamos oración, bendiciones para todos. Te queremos, bye. Bye. ¡Gracias!